Bienvenidas a este encuentro. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Una ocasión excepcional que hoy tenemos para reflexionar acerca del conocer, del conocimiento bajo un prisma científico. Ese prisma especial de observación de la realidad que nosotros llamamos ciencia. Pero, como subraya el título de este encuentro, es nuestro propósito redescubrir de que también este aspecto del conocimiento humano es una experiencia y el descubrimiento, el impacto con la novedad suponen una experiencia humana, no es cierto, que tiene como protagonista a la persona, al ser humano. El químico húngaro John Polanyi, premio Nobel en 1986, observó que el niño, el niño decía, no sabe cuál es la diferencia entre el trabajo y el juego. Fíjense, ¿no?, hasta qué punto son serios los niños cuando están jugando. El niño no conoce la diferencia entre trabajo y juego, y en esto se asemeja al artista y al científico. Polanyi añade que ese carácter de juego, de carácter de juego en el planteamiento del científico, es neurálgico para el proceso del descubrimiento. Es interesante. De las razones de esta afirmación, dice, ¿por qué? Porque el acto de creación para el artista y su equivalente para el científico, es decir, el acto de descubrir, deben, como lo hace el juego, deben salvar las normas formales. El descubrimiento es la irrupción de algo que supera las reglas formales. Y dice Polanyi, para el artista y para el científico no existen manuales de instrucción. Así que el descubrimiento científico no es el fruto, no es el resultado de la aplicación esmerada de normas preestablecidas de un procedimiento lógico. No solo es esto. Por supuesto, la capacidad lógica es uno de los factores básicos necesarios, conjuntamente con otros factores. Lo genial del individuo, la tenacidad de los investigadores, la capacidad de trabajar en equipo, el avance tecnológico, muchas veces todo esto estriba en la base de nuevos descubrimientos científicos. Y con frecuencia, cuando la empresa es enorme, cada vez más, con más frecuencia, es fundamental la capacidad de coordinación, de dirección en los grandes proyectos. Sin embargo, en ningún caso el descubrimiento científico es tan solo una consecuencia de todos estos factores. Para el artista y para el científico no existen, como decíamos, manuales de instrucción. Así que hoy no estamos aquí para hablar de manera abstracta del descubrimiento científico. Es nuestro propósito, en cambio, darnos cuenta y más de lo que se trata. ¿Qué tipo de experiencia es? Desde el interior, ¿no? Puertas adentro. ¿Cuál magnitud de la razón conlleva? ¿Y cómo lo queremos hacer? Bueno, siguiendo el único camino posible. Dar testimonio, dar testimonio de esta experiencia, del descubrimiento, por parte de quienes que la vivieron y la viven directamente. O por parte de quienes lo vivieron y lo viven. Y tenemos la suerte de hacerlo en el nivel más alto. Aquí contamos con tres gigantes verdaderos de las ciencias contemporáneas que son testigos de esta aventura humana que es el conocimiento científico. Y pasa ahora, pero de manera muy escueta, a presentárselos. Tan solo unas cuantas informaciones para perfilar las figuras gigantescas a vida cuenta a su experiencia profesional y humana. Yves Coppens es uno de los más importantes paleoantropólogos de todas las épocas. Profesor emérito en el Collège de France y fue también profesor en el Museo Nacional de Historia Natural en París. Empezó muy jovencito. Empezó muy jovencito su pasión por la prehistoria, como me decía hoy durante el almuerzo. Podemos decir, por juego, ¿no? Con el CNRS desde 56 hasta la fecha. Encapizó importantes expediciones a todo el mundo. A Chad, Etiopía, en el norte de África, en Sudáfrica, Mauritania, Indonesia, Filipinas, China, Siberia y Mongolia. Tan solo hace pocas semanas estaba en Mongolia y está allí llevando a cabo una investigación muy importante. En su carrera descubrió aproximadamente un millar de restos de homínides. y estos descubrimientos le permitieron formular nuevas explicaciones sobre la aparición del género Homo hace 3 millones de años y del australopiteco hasta hace 7 millones de años. Yves Coppens fue también director del Museo del Homme en París y es chair de paleoantropología y prehistoria en el Collège de France desde 1980. Es autor de unos mil artículos científicos, muchos libros. Recibió una retaíla de premios y no podemos hacer ahora todo el listado. Es miembro de academias culturales y científicas en Francia, en Europa, en todo el mundo de mucho prestigio, pero es preciso subrayar un hecho. Yves está aquí de regreso al meeting. Participó en una de las primeras ediciones en 1983 y en esa oportunidad cuidó también de una de las primeras exposiciones científicas del meeting sobre los orígenes del hombre. Así que nos encanta contar de nuevo con su presencia. A la derecha John Mather Premio Nobel de Física Premio Nobel de Física de 2006 John Mather es Senior Astrophysicist en el Goddard Space Flight Center de NASA en Maryland. Recibió el Premio Nobel en 2006 por las mediciones en cuanto al fondo cósmico de microondas con el satélite COBE y repartió el Premio Nobel con John Smith que fue nuestro invitado hace un par de años. No solo es Premio Nobel fue galardonado con una retaíla de otros premios no podemos listarlos todos digamos un premio cada año recibe John Mather y el último en orden de tiempo el más reciente es el Robinson Prize con el cual fue galardonado hace unos meses es uno de los científicos más conocidos de Estados Unidos y para darles una idea de su notoriedad y del impacto de su personalidad en 2007 Time Magazine lo indicó como una de las 100 personas más influyentes en el mundo en el sentido completo de la palabra John Mather en la actualidad es Senior Project Scientist para James Webb Space Telescope es decir es la persona es la persona clave desde el punto de vista científico del diseño del desarrollo de lo que va a ser el nuevo telescopio espacial la nueva generación de telescopio espacial después del Hubble Space Telescope y el lanzamiento de este nuevo dispositivo está previsto para el año 2014 John Mather es también profesor de física en la Universidad de Maryland en el College Park muchas gracias John por estar aquí y finalmente a mi dirección también Charles Towns Charles Towns que fue galardonado con el premio Nobel de física en 1964 yo tenía cuatro años cuando se le galardonaba a este señor con el premio Nobel lo recibió por sus trabajos fundamentales sobre Maser y Láser pero de esto nos va a hablar más tarde sigue siendo profesor en la Graduate School de la Universidad de California en Berkeley trabajó al principio en Bell Labs y luego a partir de los años 20 fue profesor de física en muchas de las más prestigiadas universidades de Estados Unidos Columbia University MIT en Rico Fermi International School of Physics y en la Universidad de California en Berkeley Charles Towns encabezó a numerosos comités en Estados Unidos sobre espacio y defensa y fue también líder del Advisory Committee para la primera llegada de un ser humano a la luna hace 40 años no se celebran 40 años este año Charles Towns trabajó también y de manera honda y esmerada sobre la relación entre la ciencia y la fe fue uno de los primeros científicos de mucha enjundia que se expresó hondamente sobre este tema y publicó diferentes artículos y libros y también contó su experiencia científica según toda la enjundia de la humanidad en un libro quiero indicar cómo el láser sucedió cómo el láser aconteció su gran acontecimiento cómo el láser aconteció aventuras de un científico por este planteamiento muy amplio multidisciplinario una razón amplia digamos así en 2005 fue galardonado con el premio Templeton Charles Towns conjuntamente con Madre Teresa bueno son las únicas dos personas en el mundo que obtuvieron tanto el premio Nobel como el premio Templeton dos casos Madre Teresa y Charles Towns entonces muy contentos con su presencia ahora les vamos a interrogar este encuentro se celebrará con una respuesta suya a dos preguntas que les voy a plantear y ellos contestarán contándose y por lo tanto me voy a dirigir a los tres cada uno de ustedes fue protagonista de descubrimientos científicos de gran importancia en terrenos muy distintos Yves Coppens con el descubrimiento de los restos fósiles de Lucy el homínido que aclaró los orígenes del género humano pero no solo esto y él nos lo contará John Mather con la medida de precisión de las características de la primera luz del universo el fondo de microondas la luz primordial y la persona su servidor está siguiendo las mismas huellas y Charles Towns con el descubrimiento de un mecanismo fundamental de emisión de la luz que llevó al descubrimiento del láser con aplicaciones tecnológicas a nivel planetario y que nos tocan a todos aunque no nos demos cuenta o nos damos cuenta de esto tan solo de manera parcial por lo tanto la primera pregunta que voy a plantear es la siguiente intenten contar cuál es el contenido de su descubrimiento qué es lo que aconteció cómo aconteció cuáles fueron los factores primordiales que hicieron posible su descubrimiento no es cierto existieron también situaciones personales que marcaron una diferencia y cuál percepción tienen de lo anterior cuando tropezaron con esta novedad y la comunidad científica a su alrededor cómo acogió todo esto y la opinión pública en general qué reacción tuvo tiene la palabra Yves Coppens Muchísimas muchísimas gracias realmente muchísimas gracias muchísimas gracias al moderador Marco Bersanelli me ha invitado a hablar de Lucy y hacerlo en inglés bueno Lucy es un esqueleto Lucy es un esqueleto una parte de un esqueleto un homínido o una homínida con una edad de 3,2 millones de años y que se encontró en la Etiopía oriental en una en un área llamada Adar en 1974 fue encontrado todo esto por parte de una expedición internacional que yo tenía el gran privilegio de encabezar y participar luego en 1978 Lucy Lucy fue nombrada australopithecus afarensis el nombre formal bueno se lo atribuí yo también así que me da mucho gusto hablarles de Lucy porque soy uno de sus padres si me pasan la expresión sin embargo el descubrimiento de Lucy el descubrimiento de Lucy fue una serie de eventos y acontecimientos fue un evento en sucesión muchas cosas se produjeron personalmente yo estuve implicado en muchísimas expediciones antes y ya había descubierto muchísimos restos muchísimos otros homínidos y había venido participando en el descubrimiento de muchas otras cosas en nadar en el mismo lugar donde se encontró Lucy el año antes en 1973 así que el descubrimiento en 1974 de hallazgos de homínidos en otro lugar LA-188 bueno no fue ninguna sorpresa yo sabía que se produciría este descubrimiento y este descubrimiento fue interesante sin embargo esperada era algo que yo me esperaba claro estuvimos muy contentos cuando encontramos los dos primeros huesos de Lucy sin embargo para el día siguiente teníamos previsto volver al mismo lugar y ver un poco nuestro alrededor y al día siguiente encontramos más huesos de homínidos así que nuestra felicidad no hizo sino aumentar pero todavía no se trataba de un super acontecimiento pues al cabo de unos cuantos días al cabo de unos cuantos días decía y después de haber tamizado una cantidad enorme de arena después de recoger una serie infinita de hallazgos óseos pues consideramos consideramos que quizás todos estos huesos podían pertenecer tan solo a un único esqueleto mismo color misma densidad ósea mismo calibre y no habíamos encontrado dos tibias izquierda o tres calaveras o cuatro mandíbulas y así continuando así que esta probabilidad aumentaba con el pasar del tiempo precisamente gracias a los acontecimientos científicos así que al final identificamos 52 huesos un individuo de 3,2 millones de años esto nos permitió también medir la dimensión de este sujeto extrapolar su peso aproximadamente 25 kilos y esto nos permitió adicionalmente describir las articulaciones saber exactamente cómo era su aparato motor utilizando el método de la anatomía comparada y métodos biomecánicos así que lo anterior se estaba convirtiendo en un acontecimiento cada vez más importante cada vez más de enjundia y luego descubrimos la parte que nos permitió identificar el sexo de este sujeto posiblemente era una mujer y esto fue realmente algo muy importante algo que despertó emoción un nuevo acontecimiento así que ven esta serie esta cadena de acontecimientos acontecimientos científicos acontecimientos emocionales y se estaba convirtiendo también en un acontecimiento simbólico para todo el mundo pues un día un día estábamos haciendo el marcado de los huesos una operación bastante aburrida estábamos escuchando también una canción de los Beatles Losing the Sky with Diamonds y ahora la voy a cantar no no claro es un chiste no voy a cantar ninguna canción de los Beatles no 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 podría cantar no podría cantar por supuesto pero consideramos que el apodo Lucy hubiese podido ser más bonito que LA 188 porque hay también la personalidad de Lucy no tan solo huesos había algo más y luego este precursor de mujer una mujer pequeñita vieja a nivel geológico joven a nivel personal era una antepasada del hombre con un hombre conocido Lucy entonces esto se hizo problemático en un momento dado símbolo de nuestra investigación sobre nuestros orígenes así que nosotros aquellos que habían descubierto Lucy nos quedamos sorprendidos por el éxito por el renombre de todo esto es importante saber y cabe decirlo es importante saber que hoy por hoy bueno nuevos homínodos han sido descubiertos incluso de épocas anteriores con respecto a Lucy y esto significa que Lucy al fin y al cabo no es esta mujer tan mayor los huesos las muelas los dientes entonces Lucy tenía unos 20 años aproximadamente 20 años hoy es una edad maravillosa hoy pero en la época 20 años era realmente una persona muy mayor muy mayor y debido también a su prognatismo a esta posición de la cara hacia adelante debido a estos grandes molares debido a la edad geológica debido a todo esto Lucy se consideró como una antepasada y luego en Sudáfrica se encontró otro homínido más o menos de la misma época pero a la luz de esto Lucy no es el esqueleto más completo de pre-humanos que se haya descubierto así que Lucy sigue siendo pequeñita en cuanto a tamaño en cuanto a talla pero no tan mayor a nivel geológico no tan joven a nivel personal ni siquiera puede ser nuestra antepasada ni siquiera completa pero Lucy sigue siendo emblemática en cuanto a las investigaciones en mi sector y seguirá siendo así durante mucho mucho tiempo quizás para siempre y no cabe olvidar otro hecho fue un acontecimiento en sucesión muchos acontecimientos científicos y aún hoy es un acontecimiento emocional algo maravilloso algo emblemático así que enhorabuena Lucy John mother John mother misma misma pregunta misma pregunta estoy trabajando sobre los orígenes del hombre pero de manera algo diferente cuando era niño le dije a mi papá pero como llegamos a este mundo no me dio una respuesta así que como astrónomo como adulto ahora ahora formo parte del grupo de miles de personas en el mundo que están intentando leer de nuevo el libro del universo están buscando eventos del pasado para ver cómo se creó el universo y cómo las galaxias las estrellas los planetas han podido existir conjuntamente con el hombre como los geólogos los historiadores los arqueólogos debemos mirar hacia atrás debemos estudiar el pasado para entender nuestro presente el descubrimiento el descubrimiento que hizo famoso a nuestro grupo fue una medición una medición puntual el calor del Big Bang dícese dícese que el Big Bang se produjo hace 13.500 millones de años y contenía todas las cosas que podíamos ver en el universo bueno según unos cálculos el diámetro entonces tan solo era de 10 centímetros las grandes mediciones fueron llevadas a cabo para ver si toda esta teoría tan fantástica podía tener una base de verdad lo medimos con esmero y creemos que todo esto existe existe perdón quisiera contarles un poco la historia de este descubrimiento los descubrimientos si se relacionan con el descubrimiento de los primeros instrumentos astronómicos este año celebramos 400 años de la utilización del telescopio de Galileo hay muchas celebraciones este año debido a este gran evento bueno vamos a dar un paso hacia adelante 1905 Albert Einstein hizo un descubrimiento teórico nos explicó la relatividad y este fue un choque completo para todo el mundo científico dijo que espacio y tiempo no están separados de que suponen algo junto y luego en 1916 nos deparó una sorpresa aún mayor la teoría de la gravedad para todo el universo conjuntamente con la relatividad y se prevé que en todo el universo la gravedad funcione con espacio y tiempo por lo tanto nos dio la ecuación para calcular la expansión del universo sin embargo dice que todo el mundo sabe que el universo no está en expansión explicando también en su ecuación por qué no existe esta expansión del universo sin embargo en 1922 un joven ruso un científico y matemático con arreglo a la ecuación de Einstein calculó en cambio que el mundo debía expanderse intentó explicar este concepto a todos Einstein dijo que no está equivocado en 1927 los cálculos se repitieron por Elvis Cowder que dijo que el universo empezó con un movimiento primigenio George Lemaitre hizo estos cálculos y escribió a Einstein para ilustrarle su teoría a estas alturas Einstein dice no no eres un buen científico todo el mundo sabe que el universo no se está expandiendo después de dos años Hubble utilizando el telescopio de 2,4 metros en California descubrió que de hecho el universo tiene expansión es el mismo año que nosotros recordamos como el año de la crisis económica mundial pero desde el punto de vista científico tuvimos un hito importante Hubble demostró que las galaxias se están alejando a una velocidad proporcional con la distancia un poco de tiempo después en 46 nací yo y empecé empecé y pensé en la ciencia desde cuando era pequeño mi papá me contaba historias de células cromosomas mis padres mis padres nos leían biografías de Galileo y de otros científicos así que empecé a desarrollar un gran interés por la ciencia me parecía interesante sin embargo algo peligrosa al cabo de unos años siempre mediante cálculos se descubrió que las estrellas estallan y pueden crear los elementos químicos de la vida así que en la década de los 50 todavía no se sabía que nuestra constitución viene de estrellas estalladas pero ahora lo sabemos en 1965 se descubrió que la radiación de calor primigenia del Big Bang podía ser medida y esta es la radiación de una microvat por metro cuadrado no tenemos los instrumentos correctos para ver todo esto desde aquí el descubrimiento de esta radiación desembocó en el premio Nobel algún tiempo después y luego llegó la época para mí de estudiar la ciencia a nivel profesional así que trabajé en el marco de un proyecto para el fondo cósmico de microondas pues enseguida fue un fracaso rotundo luego la NASA la NASA solicitó propuestas para una nueva misión satelital y yo le dije a mis colaboradores porque no vamos a proponer todo esto para medir el fondo cósmico de microondas afortunadamente la NASA seleccionó esta propuesta y el satélite fue lanzado en 89 la propuesta se hizo en 65 bueno al fin y al cabo al fin y al cabo anunciamos un gran descubrimiento de acuerdo con el cual las previsiones de Big Bang seguían nuestras mediciones recibí realmente lo que se llama una ovación aplastante todos estaban contentos todos estaban sorprendidos por la perfección del espectro que pudimos demostrar así que con puedo puedo por lo tanto indicarles la diferente experiencia del científico y del resto del mundo yo me esperaba lograr este resultado no fue ninguna sorpresa yo sabía cómo funcionaba el universo pero tan solo era cuestión de descubrirlo mis colegas los sotocientíficos y el resto del mundo habían visto otras mediciones que habían demostrado lo contrario y de hecho el universo según ellos no había empezado con un Big Bang sino con otras teorías y hubo un sentido de alivio según muchos porque para muchos llegó una respuesta gracias precisamente a mi descubrimiento este fue el primer gran descubrimiento de nuestro proyecto el segundo fue aún más una sorpresa el universo no es algo uniforme incluso en la gran explosión el Big Bang tenía partes más calientes y partes más frías las partes frías y calientes no diferían mucho existían diferencias de 10 partes por millón pero puesto que no había uniformidad en el Big Bang si el Big Bang no hubiese sido así no hubiésemos podido existir así que gracias a esta diferencia partes calientes y partes frías podemos existir nosotros y esta este descubrimiento también fue diferente de lo que se esperaba la gente cuando empezamos el proyecto no sabíamos lo que ocurriría decidimos medir lo que se había producido en el universo cuando fue lanzado el proyecto sí por supuesto existían previsiones sobre lo que íbamos a descubrir pero nadie sabía que esto hubiese sido cierto ahora podemos explicar la existencia de las galaxias de los grupos galácticos de las estrellas de los planetas de acuerdo exactamente con lo que se produjo durante el Big Bang ¿qué es lo que hizo posible este descubrimiento? esta también forma parte de la pregunta bueno hay unos factores que es menester mencionar primero mucha casualidad mucha suerte en los descubrimientos luego existen personas especiales que nos enseñan a hacer que dan oportunidades a las personas sin embargo fue también una suerte el hecho de que mi primer proyecto no funcionó perfectamente así que yo pude pensar mejor y aplicarlo para el espacio otra cosa importante fue la tecnología espacial la tuvimos cuatro cinco años después del aterrizaje en la luna la NASA tuvo interés por proyectos científicos fue otra coincidencia dichosa para mí y para el resultado de mi labor ya yo había optado por donde trabajar con NASA había muchos ingenieros muchos científicos que trabajaban en la NASA y que sabían exactamente cómo poder ayudarme para llevar a cabo estas mediciones así que gracias a esta secuencia dichosa de eventos pudimos compaginar a un equipo que podía hacer las mediciones del Big Bang y explicar explicar la existencia del hombre pues partiendo exactamente de 13.500 millones de años cuando se dio esta gran explosión hace 13.500 millones de años Charles bueno yo deseo contarles mi experiencia y el invento del láser el invento del láser yo trabajaba en laboratorios telefónicos en realidad me ocupaba de física luego se acercó a la segunda guerra mundial me encomendaron otra tarea o sea construir un sistema de radares un centímetro de longitud no más era la gama que yo debía fabricar así que me convertí en un ingeniero tuve que estudiar mucho en el terreno de la ingeniería y después de esto resultó que estas longitudes de onda venían de vapor bueno tenían absorción por el vapor de agua en la atmósfera así que no podían funcionar bien pero luego me di cuenta de que quizás podíamos estudiar el agua y otras moléculas donde estas microondas u ondas y ver su absorción entonces en el laboratorio empecé a estudiar utilicé osciladores con una longitud de onda de un centímetro utilizando el agua y esto me facilitó importantes informaciones sobre el agua y la estructura nuclear del agua la producción de amoníaco y vi el núcleo de esta sustancia del nitrógeno así que mucho trabajo interesante estaba en la Colombia University quería realmente trabajar como físico pero quería ocuparme de longitudes de onda estos osciladores radio osciladores en la época estos radios osciladores electrónicos no lograban ir por debajo de tres milímetros poquísimo una tercera parte de la longitud que tenía yo quería pasar porque las moléculas y los átomos seguían teniendo absorción quería un oscilador muy puro con una buena frecuencia para que se pudiera sintonizar y estudiar el espectro por debajo de un milímetro en la zona del infrarrojo con mis estudiantes trabajamos muy duro pero nadie lo logró y luego me nombraron presidente presidente de un comité nacional para intentar descubrir cómo podemos conseguir osciladores y amplificadores más cortos de medio centímetro y este comité nacional bueno como presidente viajé pude estudiar mucho y el el último día este comité se reunió en Washington yo me levanté muy pronto por la mañana diciendo todavía no tenemos la respuesta no hemos descubierto nada no quería hacer una figura tan triste lo pensé lo intenté todo intenté este camino intenté el otro no funcionó y luego de repente tuve una iluminación y vi cómo hacer las cosas trabajé con moléculas y átomos pero las moléculas las moléculas y los átomos tienen un nivel de energía así y más alto el nivel más bajo bueno llegan las ondas oscilan estas ondas son absorbidas a ese nivel pero si podemos evitar el punto de choque podemos desprender liberar energía volver a lo bajo y generar energía pero las moléculas y los átomos no pueden o sea descubrí que existe el problema de la termodinámica energías más altas y más bajas las moléculas y los átomos siguen siendo absorbidos pensé podemos procurar que determinadas moléculas estén más en la parte alta que en la parte baja así que cuando llega la onda podemos conseguir una amplificación pensé pues estupendo tome notas en un trocito de papel todo estaba muy aproximado no es cierto escasamente claro pero mis estudiantes continuaron el trabajo tenía a Jim Gordon entre mis colaboradores que luego escribió también un libro y que trabajó con ahínco sobre esto yo me concentré en la longitud de onda por debajo de un centímetro continúa el trabajo durante dos años y luego el presidente del departamento llegó a mi taller él ya había sido galardonado con el premio Nobel y esta persona me dijo para para no lo vas a lograr entonces me dijeron estás derrochando dinero público pero lo importante en las universidades es que en una universidad no se puede despedir a un profesor tan solo porque parece que es tonto cuando uno se hace profesor tiene este privilegio no te pueden despedir no te pueden echar a la calle entonces yo dije no que no creo que puedo tener otra posibilidad al cabo de dos meses Jim Gordon y otros vinieron donde me diciendo sí que lo logramos funciona lo descubrimos tenemos las oscilaciones correctas estamos amplificando ondas utilizando las moléculas ahora bien de repente todo se hizo muy interesante todos los estudiosos querían hablar conmigo se desencadenó toda una investigación sobre los amplificadores y osciladores realmente fue un terreno que le interesaba a todos pero seguíamos teniendo el problema de las ondas cortas y yo quería trabajar con las cortas y nadie sabía cómo hacerlo y yo quería llegar a ondas muy muy cortas en el infrarrojo hacía mis cálculos estaba concentrado tomaba notas escribía teorías sobre cuántas moléculas eran necesarias y luego dije ay ojo podemos podemos llegar llegar a la gama correcta en la parte infrarrojo mil veces más cortas que las ondas en las que pensé la primera vez me consulté con otro laboratorio con otro taller donde también estaba un pariente mío le hablé y él me dijo sí es interesante trabajar contigo así que él trabajó conmigo me dio también consejos ideas para utilizar dos espejos paralelos entre los que se movían las moléculas siempre en el mismo nivel entre los dos espejos paralelos adelante atrás adelante atrás y luego unas cruzaban el espejo y se convertían en un haz láser salían del espejo fue interesante y le dije a este familiar porque no lo vas a probar tú también a ensayar tú también y él sí dice sí el taller de los patentes dice no no aceptan patentar este descubrimiento no quizá funcione tan solo para los teléfonos pero no puede funcionar para otras cosas así que no te pueden dar una patente para este descubrimiento yo dije no pero en este laboratorio no entienden tengo que hablar yo para que los pueda convencer y él me dijo bueno si logramos convencerlos de que las aplicaciones son numerosas no solo para las comunicaciones podríamos lograrlo así que el más ser óptico y las comunicaciones la amplificación de las microondas por estimulación de la emisión de radiaciones se estimulan las moléculas se hacen radiaciones mediante amplificación el láser en cambio contempla la luz tenemos el rol de la luz más el láser utilizan un principio distinto aunque sean parecidos al final conseguimos la patente tuvimos un éxito rotundo todo el mundo quiso ocuparse de esto escribimos muchos documentos para hacer funcionar las cosas diferentes aplicaciones aplicaciones industriales la industria enseguida manifestó su interés estudiantes de la universidad que hicieron investigaciones y el láser llegó a la industria luego después bueno al principio tenemos cierta oscilación hablé con otros expertos y les dije tenemos tenemos esto que viene de las moléculas y me dijeron no pero no es posible no es posible me dijeron explica porque bueno digo mira que funciona pero no no me creían y yo en cambio insistía digo ustedes no entienden pero está funcionando estábamos en una fiesta tomaron otro trago y luego regresaron diciendo sí que tienes razón puede funcionar cuéntanos por lo tanto este fue el principio el láser ahora genera miles de millones para la industria miles de millones en todo el mundo muchísimas aplicaciones sirve para un sinfín de cosas aplicaciones biológicas ya permitió conseguir 12 premios Nobel así que esto les demuestra de que cosas inesperadas se producen suponen un acontecimiento y una ciencia básica puede ser muy significativa con un gran impacto en la industria yo gasté unos 50 mil dólares para fabricar el primer láser pero ahora se generan miles de millones de dólares en todo el mundo algo increíble muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a Charles muchísimas gracias a todos ustedes la segunda y última pregunta de esta ronda ya se abordó de hecho y ya conseguí una parte inicial de respuesta pero se refiere al tema de nuestro meeting conocer siempre es un acontecimiento sería interesante escuchar de ustedes en qué sentido a su juicio en el terreno científico cada descubrimiento de cierto modo puede describirse como un acontecimiento como una novedad ya lo vimos ya lo vimos casi lo vimos en la pasión con la cual ustedes nos han contado sus experiencias pero también cuando el descubrimiento es el resultado de un camino largo puntual hacia un objetivo décadas de años de cierto modo con el anticipo de una hipótesis cuando se descubre algo cuando se ve que algo se corresponde con lo que nos esperábamos hay algo nuevo se añade algo nuevo en qué consiste entonces esta novedad y va copens sí cierto para responder para responder a esta segunda pregunta deseo hablarles de manera escueta de otro acontecimiento un acontecimiento científico entero y completamente inesperado y pienso que es mi descubrimiento principal lo llamé el acontecimiento Homo H entre paréntesis y fíjense bien en este H entre paréntesis el río Homo y este Homo sin H es el nombre de un río es un río de unos mil kilómetros que discurre en Etiopía y que va del norte al sur aproximadamente del altiplano de Etiopía de la meseta de Etiopía estamos en unos tres mil metros de altitud se va hacia el lago Turkana que está en Kenia a una altitud de cuatrocientos metros sobre el nivel del mar teníamos organizada una expedición en la parte inferior de este río Homo en la parte suroccidental y esto se producía en 67 trabajamos allí de 67 a 76 esto significa aproximadamente 10 años un periodo de 10 años de trabajos pues desde el primer momento de nuestro trabajo nos afectó la densidad del sedimento que habíamos encontrado en este río más más de un kilómetro 1,2 1,2 kilómetros de material acumulado arena arcilla cenizas había de todo en este sedimento y gracias a un sistema de datación temporal que hicimos a nivel volcánico pues descubrimos de que este depósito tenía algo más de 3 millones de años en el fondo y algo menos de 2 millones de años en superficie este depósito sedimentario tenía también muchos vertebrados fósiles huesos personalmente yo recogí y estudié 50 toneladas de estos huesos 50 toneladas así que lo primero que de lo cual nos percatamos fue que esta acumulación de material este estos sedimentos por un kilómetro suponía una sucesión estratificada y esto atestiguaba lo que se había producido en ese lugar hace 2 o 3 millones de años y enseguida se vio se vio enseguida desde el primer momento de que los animales no eran los mismos en esta secuencia de capas el primer resultado primer acontecimiento habíamos tenido cambios de 3 a 2 millones de años muchos cambios esto significaba que el entorno el clima desde siempre venía cambiando después de ver con esmero los animales la composición los ecosistemas en los que estos animales vivían pues enseguida resultó claro que estos cambios del clima y estas crisis climáticas que se habían producido hace 2 o 3 millones de años bueno de que todo esto había conllevado pasar de épocas húmedas a épocas secas segundo acontecimiento y segundo descubrimiento yo pues estaba en una sequía puesto que existía sequía empecé a estudiar pasito tras pasito todos los grupos de animales de mi colección los elefantes los caballos los cerdos rinocerontes que estaban cambiando su dentición aumentando el tamaño de los dientes para lograr comer hierbas cada vez más duras mascar mejor porque las selvas y las sabanas estaban se estaban reduciendo así que cada vez menos hojas tiernas y cada vez más hierbas duras las selvas los materrales tupidos se estaban reduciendo teníamos cada vez más claros los primates los simios se estaban reduciendo los monos se estaban reduciendo los micromamíferos también a la baja y se desplazaban pasando de las selvas a las áreas y las áreas de matorrales hacia la sabana árida la estepa y las plantas los polenes también mostraban la situación dramática de esta sequía bueno lo importante a estos niveles teníamos homínidos muchísimos homínidos yo recogí cienes de huesos y muelas pertenecientes a estos homínidos cuál fue entonces su comportamiento para oponernos y hacer frente a estos problemas climáticos se habían marchado extinción murieron bueno a mi juicio se habían adaptado a esta situación habían tenido una reacción de adaptación de los prehumanos como Lucy de estos vienen dos nuevos tipos de homínidos parecen ser respuestas a la crisis dos maneras diferentes de salir del paso en esta adaptación a los cambios climáticos a los paisajes a la naturaleza a la vegetación que estaban cambiando cambiaban también cambiaba también el alimento cambiaba también la alimentación el primer homínido era el que nosotros llamamos austrolopithecus robustos es un prehumano que lograba vivir en este paisaje de semidesierto de secano y que tenía una respuesta física adaptada más corpulento más grande en cuanto a tamaño aparato de masticación mucho más robusto y también un cráneo con una super con una superestructura muy fuerte todo esto servía para lograr tener una masticación en cuanto a alimentos vegetarianos muy duros plantas fibrosas frutos duros los únicos vegetales que estaban al alcance en estas épocas de sequía la segunda respuesta de adaptación por lo tanto el segundo nuevo homínido era también la primerísima especie del género homo el hombre el hombre lo saben no lo que es se dan cuenta se dan cuenta así que un pre humano en este paisaje de secano había encontrado una respuesta intelectual una respuesta de adaptación homo había mantenido un cuerpo frágil pero había desarrollado un cerebro netamente superior en cuanto a tamaño miren a él y este homo debido a la reducción de la vegetación al alcance tuvo que adaptar un régimen omnívoro carne cada vez más formaba parte de sus hábitos de alimentación y sobre todo su estructura de masticación se había fortalecido importantemente cada vez más carne en el régimen cada vez más carne significa muchas proteínas animales estupendo para el encéfalo y esto significa también mucha caza muchas carreras para perseguir a los animales muchos desplazamientos y mucho más cerebro para utilizarlo en el pensamiento o más pensamientos en el cerebro más cerebro más curiosidad significa también más conciencia significa también pensar en instrumentos significa inventar inventar la cultura por ejemplo y la cultura significa planteamientos diferentes hacia la vida procesos cognitivos inteligencia actividad intelectual ética y espiritualidad yo publiqué este descubrimiento en 1975 así que para el hombre hace dos millones fue un acontecimiento formidable lo que se produjo y para mí en 1975 también para mí fue una satisfacción estupenda gracias yo creo que no haya nada más de entusiasmo que nuestros antepasados sin embargo permítame ahondar un poco en otro aspecto cómo son posibles los proyectos astronómicos de dimensiones gigantescas y cómo se pueden organizar los científicos para lograr estos resultados en 1974 cuando se propuso el satélite por nuestra parte existían comités de astrónomos en Estados Unidos que pensaron en los grandes retos en los grandes desafíos unos de los comités decían hace falta medir esta radiación cósmica de fondo porque es sumamente importante otros comités discrepaban y decían no 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 es tan importante esta medición al fin y al cabo no vale la pena esto no les dará ninguna información adicional todos están al tanto y conocen el Big Bang no 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 esto olvidarlo empezamos nuestro proyecto en un momento en el cual no se sabía si descubriríamos algo o no a lo largo en el transcurso del proceso mientras el proceso estaba en en trámite de aprobación se hicieron hipótesis teóricas se decía es posible medir es difícil medir es fácil medir cada uno expresaba su opinión no sabíamos hasta qué punto hubiésemos tenido que trabajar no sabíamos qué era lo que podíamos descubrir en el universo quizás tan solo era una cuestión de suerte lograr medir lo que queríamos medir y finalmente cuando estábamos cerca de lanzar el proyecto los astrónomos ya habían aprendido a calcular las cosas que en nuestro juicio debíamos medir así que cuando se lanzó el proyecto ya se habían hecho previsiones teóricas unas más correctas frente a otras de todas formas esto que muestra bueno lo anterior muestra que cuando estamos a punto de hacer una medición de gran envergadura aunque podamos hacer cálculos teóricos muchos los hacen para escribir a priori así que cuando ya se da el descubrimiento otros podrán decir que los primeros tenían razón bueno esto forma parte de un proyecto o sea de cómo se puede desarrollar un proyecto importante pero luego hay que hablar también de la tecnología la tecnología nos preguntamos ¿está lista para este proyecto? sabíamos por ejemplo que no teníamos todo listo para los sistemas de identificación la NASA nos dije quizás hay que retrasar el proyecto hay que desarrollar dispositivos mejores si también lo logramos al final los sistemas de identificación o de levantamiento mejores que realizamos al fin y al cabo no resultaron sobresalientes para hacer los descubrimientos que pretendíamos hacer sin embargo algo logramos encontramos las cosas que al final hicieron famoso el proyecto ahora ahora permítame hablarles de la percepción de un descubrimiento como acontecimiento el descubrimiento de por sí es un acontecimiento que se da por separado pero también de manera simultánea en muchas personas ¿en qué sentido? cuando existe un colectivo que intenta hacer un descubrimiento unos pueden tener la idea antes que los otros esto se produjo incluso cuando se descubrieron las partes frías y las partes calientes del Big Bang un científico de nuestro equipo tenía mucha calidad en hacer cálculos en el ordenador así que un día llega y dice yo creo que he encontrado las partes calientes y las partes frías del Big Bang y el resto de los científicos dijo bueno interesante pero si si te estás equivocando si la medición no es la correcta a estas alturas pensamos en muchos otros cálculos por hacer y todo el grupo de científicos hubiese tenido que repetir los cálculos para ver si los resultados resultaban correctos o no el grupo de científicos sin embargo quiere tener razón entera y completamente quiere tener la unanimidad en su seno porque si un resultado está equivocado todos están en apuros y hacen una triste figura para siempre y nadie se lo puede permitir pasamos meses y meses controlando los resultados y al final los anunciábamos los anunciamos estábamos listos ya se habían barajado voces en el mundo científico acerca del hecho de que llegaría un descubrimiento de nuestra parte pero nosotros queríamos ir con pies de plomo y los resultados cuando se anunciaron fueron aceptados como verdaderos por todos los astrónomos del mundo las teorías promovidas y apoyadas por fin estaban confirmadas y fueron publicados muchísimos artículos científicos en cuanto a las partes frías y calientes del Big Bang pues esto para decirles que para decirles que el acontecimiento que llamamos descubrimiento es algo dinámico dura durante semanas meses a veces requiere décadas de preparación mientras se va preparando todo el equipo los instrumentos teóricos que harán posible el descubrimiento verdadero y es diferente el descubrimiento según las perspectivas individuales por ejemplo aquellos que hacen mediciones son diferentes de aquellos que hacen los cálculos o de aquellos que dicen los resultados esto es típico creo yo de cualquier acontecimiento incluso las personas que llegaron aquí al meeting tienen expectativas y experiencias diferentes no hay un acontecimiento único hay una serie de connotaciones en el acontecimiento y en el acontecimiento que nosotros intentamos llamar descubrimiento y ahora permítame hablarles del futuro de lo que nos espera pues NASA NASA está realizando el Hubble Space Telescope James Webb Space Telescope es un telescopio que se utiliza como por parte de pequeños grupos de astrónomos que necesitan tiempo para observar sus objetivos preferentes en el espacio con el propósito de que ello les permita hacer descubrimientos es un proceso entero y completamente diferente miles de ingenieros fabrican un instrumento sorprendente y miles de otros astrónomos que no lo construyeron utilizarán el telescopio para sus descubrimientos es posible que haya también otro premio Nobel a raíz del desarrollo de este telescopio pero ahora no podemos decir quién o cuándo se lanzará en 2014 y aquellos que son astrónomos tendrán la posibilidad de presentar propuestas para observar los objetivos preferidos a través de este telescopio podrán ganar el premio Nobel porque seguro que vamos a tener descubrimientos interesantes así que suerte y que tengan mucha Charles ahora Charles los descubrimientos pueden llegar de muchas maneras pero siempre contemplan un trabajo de tenacidad mucho interés y quisiera contarles un par de cositas que yo vi de manera directa cosas en las que el hecho de revelarse fue bastante casual en el caso del láser bueno yo lo busqué lo descubrí no fue no pertenece a esta categoría pero tuvimos otros casos de descubrimiento casual estaba trabajando en Bell Laboratories y Beth Branton que estaba estudiando perdón en ese entonces el óxido el óxido del cobre sobre cobre había medido la resistencia del óxido sobre el cobre y encontró y encontró un efecto raro un efecto que al principio no había entendido perfectamente se fue a John Bardin que es un físico teórico y le dije ¿por qué tenemos este efecto? ¿por qué ocurre esto del óxido? el colega miró el efecto y dijo existe una amplificación hay un efecto amplificador pues tenía mucho interés en el tema otro colega así que los tres inventaron el transistor luego se necesitaron más investigaciones para ahondar en el tema pero todo se produjo por casualidad Ronald Benchons un antiguo estudiante yo le había empujado a considerar la presencia del hidrógeno en el espacio interstellar utilizó un amplificador maser muy poderoso y con Bob Wilson trabajó para buscar la presencia del hidrógeno y encontraron algo raro la presencia de radiaciones que parecían proceder de muchas direcciones y descubrieron Big Bang el origen del universo de todas las cosas buscando el hidrógeno encontraron el origen del universo esto nos asombra las revelaciones son asombrosas y revolucionan nuestras ideas a veces nuestros conceptos la gente tiene escepticismo no quiere creérselo ya hablé del hecho de que Warren o Neimer no querían creerme cuando yo puse en funcionamiento Maser muchos otros tenían escepticismo acerca de mi invento en el caso del Big Bang se entendía de que existía un origen del universo pero Einstein decía no es tonto pensar en un origen del universo es muy tonto es muy bobo todo esto y al final las evidencias le han convencido cómo empezó el universo no se sabe así que tenemos revelaciones que en muchos casos pueden cambiar nuestras ideas pueden producirse por casualidad pero a veces lo casual puede ser el resultado del examen esmerado de las cosas si vamos analizando con esmero las cosas podemos encontrar algo que no estamos buscando intencionadamente en nuestro caso buscamos las ondas y al final se dio esta revelación una idea una idea extraordinaria pero de dónde vienen estas revelaciones quién lo puede decir de la creación de la propia creación las ideas nuevas son elementos que al principio la gente no acepta incluso los científicos son muy rígidos en sus posiciones a veces para ello es difícil cambiar de opinión debemos estar listos debemos tener una mente abierta cambiar nuestras ideas aceptar cosas nuevas entender su sentido entenderlas entera y completamente y quisiera también subrayar otro elemento es importante es importante el descubrimiento para muchos terrenos y no solo para el terreno específico en el cual se produce el descubrimiento el láser se descubrió porque yo era una especialista de mecánica cuántica y aproveché estos conocimientos pero muchas veces las cosas vienen de la interacción de muchos interlocutores y de muchos ámbitos interaccionan o interactúan las personas los científicos y se descubre cada vez más ¿qué es lo que nos queda por descubrir? no lo sabemos no lo sabemos este es el tema lo nuevo es nuevo y no lo podemos imaginar por adelantado yo tengo mucha curiosidad a ver lo que puedan descubrir ustedes los jóvenes en los 20 próximos años harán cosas que ahora ni siquiera pueden pensar existen muchas cosas que consideramos como imposible un científico británico a finales del siglo 19 dijo dijo que no sería posible viajar a no ser que con balones pero sabemos muy bien que más tarde los hermanos Wright nos han permitido volar entonces todas las nuevas revelaciones suponen cosas en las que no cree la gente al principio yo en cambio creo que hay que estar más abiertos debemos estar listos y explorar y explorar las exploraciones siempre nos recompensan y mucho gracias bueno al dar las gracias a nuestros invitados yo creo que no podemos no captar después del oído que si el conocimiento si conocer siempre es un acontecimiento su comunicación siempre es un testimonio en el terreno científico también como lo pudimos redescubrir en esta tarde o esta tarde el conocimiento es el encuentro de un sujeto de un hombre de una comunidad humana de un ser humano con un objeto es un encuentro y esto y esto lo testigo a quien lo vive quien comunica toda su dinámica apasionante me afecta desde este punto de vista y me sorprende de nuevo oír que es evidente que el método de este camino de conocimiento es la experiencia y siempre supeditar lo que pensamos de la realidad a lo que viene de la realidad someter la razón a la experiencia con apertura desprendiéndose de prejuicios que a veces enjaulan desde este punto de vista el conocimiento científico educado puede iluminar una manera sana de utilizar la razón y esto vale también para muchos otros aspectos no se puede dar un paso sin someter la razón a la experiencia incluso Einstein tuvo que doblarse al dato de observación aunque claro esto estaba en contra de su idea lo acabamos de escuchar y terminando realmente nos sorprende leer de nuevo las palabras que Benedicto 16 ha dirigido a esta edición del meeting hace unos días cuando dijo el conocimiento y fíjense hasta que punto es cierto para la comunidad científica después del oído el conocimiento no puede ser descrito como el registro de un espectador alejado más bien la involucración con el objeto conocido por parte del sujeto conocedor es una condición esencial del propio conocer acoger al sujeto la disponibilidad a la escucha esta apertura la disposición a la escucha que marca al sujeto conocedor como persona que ama la verdad porque aquí escuchamos el testimonio de personas que aman la verdad esta disposición se puede describir como una especie de simpatía para el objeto esta simpatía creo yo es lo a lo cual muchos de nosotros fuimos educados y queremos ser educados para poder captar la realidad hasta su sentido pleno y completo gracias gracias